Viene a ser una equiparación de precios debido a que nosotros el tiempo que ya no se aumentaba o que la cámara no sugería, porque nosotros no somos formadores de precios, simplemente sugerimos. Y los aumentos que se vienen prácticamente semanales, por no decir de cada dos o tres días, hacen a que todos los productos derivados para la producción de pan y de derivados del pan vayan día a día costando mucho más, o sea que los costos de los distintos colegas panaderos van cambiando diariamente. Entonces, ahora, después de haber hecho un estudio con gente de la Comisión y comparando con Federación Argentina, nosotros sugerimos un precio de pan de 1.900 a 2.100 pesos que quedamos a nivel país ahí, en el medio. Hay provincias que están mucho más caros, 2.300, 2.400, en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, andan ese precio y algo más también. Y también tenemos que diferenciar el tema de aquellos panaderos que están en la parte céntrica, digamos, de todas las localidades de la provincia, inclusive del país, tienen un plus aparte en contra que son los alquileres. Y ustedes saben cómo está el tema de los alquileres ahora, por lo tanto, hay que buscar la forma de que se pueda seguir funcionando, se pueda seguir trabajando y se pueda seguir manteniendo la plantilla de empleado, que para mí es lo fundamental. O sea, yo creo que a ningún pampeano particularmente le debería faltar el pan en la mesa todos los días. Creo que todavía en este precio estamos teniendo una posibilidad de que, si bien han caído las ventas, se trate de mantener un poco la venta que ha tenido cada uno o que tiene permanentemente. ¿En cuánto han caído las ventas? Mirá, nosotros estuvimos haciendo una comparación. En la época de pandemia, por ejemplo, llegó a caer hasta un 70% la venta. Hoy, por el problema de falta de poder adquisitivo, digamos, de la clase media o del jornalero diario, está cayendo arriba del 50%. Creo que estamos en una situación de mucha crisis, muy problemática, pero tratando de mantener la pequeña y mediana industria que, de cierta manera, no es que manejen, pero la economía zonal o provincial, ustedes saben bien que la pequeña y mediana industria es una de las promotoras para que se mantenga. ¿Cómo va a afectar al sector lo que tiene que ver con los aumentos en las tarifas ante la quita de subsidios del Gobierno Nacional? Bueno, en el momento que realmente se produzca eso, veremos si podemos mantener la situación tal como está, o si realmente supera las expectativas de todos, vamos a tener que seguramente mover el precio del PAN, porque si no, caemos en lo que te acabo de comentar que queremos evitar.